Continuamos y nos trasladamos hasta el teleférico morado porque se encuentra el periodista Max Tancara para darnos detalles porque se va a hacer un mantenimiento al teleférico plateado. Max, buenos días, adelante, te escuchamos. Hola Grecia, ¿cómo estás? Buen día. Sí, pero no es precisamente la línea morada la que entra en mantenimiento, sino la línea plateada. Desde hoy, el 5 de septiembre, hasta el 10, es que esta línea plateada que se encuentra en la ciudad de El Alto va a entrar en mantenimiento. Así que la población debe tomar sus previsiones, pero nos hemos venido a esta estación porque es una alternativa para llegar a la ciudad de El Alto. Más en esta jornada, cuando se va a realizar, se va a llevar a cabo este partido entre la selección boliviana y la selección venezolana. Esta línea nos puede llevar hasta lo que es el Faro Murillo y luego conectarnos a otros sectores de la urbe alteña. La línea plateada, de la que va a entrar en mantenimiento, nos conectaba desde lo que es la zona de Ciudad Satélite con la zona 16 de Julio, pasando por el Faro Murillo. Entonces, como va a estar en mantenimiento, tal vez lo más recomendable es utilizar esta línea o la línea roja que se encuentra en la exestación central para poder acceder a la ciudad de El Alto. Entonces, no va a existir la interconexión de la línea plateada entre Ciudad Satélite, el Faro Murillo y la zona 16 de Julio. La población, entonces, debe tomar sus previsiones porque esta línea plateada que se encuentra en la ciudad de El Alto, reiteramos una vez más, no va a estar en funcionamiento desde esta jornada hasta el 10 de septiembre por mantenimiento. Y les estamos dando precisamente estas alternativas para que puedan llegar a sus destinos, querida Grecia. Más una consultita, ¿el mantenimiento solamente sería por el día de hoy jueves? No, 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 Grecia, es hasta el 10 de septiembre. Desde hoy hasta el 10 de septiembre no va a operar la línea plateada del teleférico que se encuentra en la ciudad de El Alto. Reiteramos una vez más, del 5 al 10 de septiembre es que se van a realizar estos trabajos de mantenimiento, más para velar la seguridad, precisamente, de la gran cantidad de usuarios que utilizan el transporte por cable. Perfecto, más, muchísimas gracias por todos estos detalles. Ahí está también la recomendación para toda la población en general, para que ellos puedan, bueno, si usted quiere dirigirse a la ciudad de El Alto, tomar el teleférico morado o el teleférico rojo, porque el teleférico plateado entra en mantenimiento hasta el martes 10 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!